Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en la gobernación del departamento de Itapúa, va a dar una conferencia de prensa el gobernador electo Javier Pereira, y asimismo parte de su equipo de transición con presencia del concejal departamental Carlos Pereira, asimismo la concejal departamental Mirta González también, el abogado Sixto Aona. Vamos a escuchar las palabras de esta conferencia. Muy buenos días a todos los medios de prensa, gracias a los compañeros concejales departamentales que me acompañan, los actuales concejales y los concejales electos, me acompañan el asesor jurídico del equipo. Bueno, nosotros queremos hacer público una solicitud entregada ayer al despacho del gobernador Cristian Ríos, solicitando la suspensión total de los nuevos contratos, los nuevos llamados que se quieren llevar adelante, atendiendo a la situación que se encuentra hoy en proceso, 51 llamados a licitación con múltiples inconvenientes, algunos son llamados del 2021, que están fuera de plazo del 2022, y nos encontramos también con 14 obras fuera de plazo del año pasado, y tenemos 20 obras impugnadas, muchas de ellas que se han entregado el anticipo en el mes de diciembre del año 2022, muchas de estas obras hoy están ya con un 70-80% de avance, no están siendo podidos ser los pagos de certificados, entonces esa es la situación a la cual hoy nos convoca a tratar de hacer la situación que está culminando el actual gobernador Cristian Ríos, nosotros queremos cooperar con su administración, nosotros no queremos que él se comprometa también con los procesos de otros gobernadores que estuvieron anteriormente, y nuestra humilde colaboración es tratar de suspender ya los problemas que se están teniendo, no queremos aumentar la cantidad de problemas que se puedan venir posteriormente, por lo tanto, mi convocatoria hoy es para que la ciudadanía del departamento, Itapúa, se entere en qué situación se encuentran los 51 llamados que se han hecho, algunos llamados llaman la atención que eran contratos abiertos, y en el primer pago ya se hizo el anticipo y el pago total de las adjudicaciones, llama a algunas la atención de que algunas obras no se dieron el anticipo, otros se dieron el anticipo y no se empezaron, entonces esas son las cosas que a nosotros nos preocupa, atendiendo que estamos en el mes de mayo recién de este año, y tenemos plazos hasta el mes de septiembre para presentar los PAC y alzar los pliegos, en este caso de los diferentes llamados que se puedan necesitar para el año 2024. Merienda Escolar y Almuerzo Escolar también están dentro de todos estos pedidos. Merienda Escolar y Almuerzo Escolar están vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2023, se encuentra con un contrato adjudicado, que también está dentro de una de las preocupaciones, atendiendo al incremento del monto estimado dentro del PAC que se está publicando, nos preocupa que superan los 13 mil millones de guaraníes en aumento de lo que este año se está pagando, que acá el asesor va a estar explicando. Vamos a escuchar al asesor, su nombre, por favor. Sí, toda una. Bueno, hemos advertido de que la institución ha publicado el PAC en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, esto ocurrió entre el 16 y 18 de mayo, pese a que el equipo de transición ya anteriormente había solicitado información al respecto, nosotros hemos obtenido esa información oficiosa a través de esa publicación, en la cual se advierte además de que se pretende comprometer el presupuesto institucional del año 2024 y 2025 ya. Y tal como lo decía el gobernador electo, se encuentra garantizado la provisión tanto del almuerzo como la merienda escolar para el presente ejercicio fiscal y la ley claramente determina de que esa publicación puede realizarse incluso hasta el 1 de septiembre del presente ejercicio fiscal, con lo cual la nueva administración estaría con suficientes posibilidades de intervenir íntegramente en ese proceso, en ambos procedimientos y más todavía cuando que la ejecución plena de los mismos se darán durante dicha administración. La preocupación nuestra es la de garantizar que los proveedores estén realmente en condiciones de garantizar el suministro de esos bienes y al mismo tiempo recaerá sobre esta administración el deber de supervisar el correcto cumplimiento de dichos compromisos. Otro punto que nos llamó la atención es el incremento de prácticamente 13 mil millones de guaraníes en relación a los costos que hoy están contemplados en los contratos vigentes. Hablamos de 3 mil millones en el caso de almuerzo escolar y de 10 mil millones en el caso de merienda, un incremento bastante importante que estaría comprometiendo más del 53% del presupuesto para dichos bienes. Para el consejero de Carlos Pereira, siendo parte de esta gestión y miembro de la Junta Departamental actual, esta irregularidad ya se viene presentando desde hace mucho tiempo, periodo correspondiente a qué, el gobernador, y bueno, si se ha reposado o si ha pasado por lo que usted va a implementar en cuanto a las obras de construcción. Bueno, nosotros hoy justamente atendiendo las documentaciones que podemos contar de manera oficiosa, o sea, dentro de los portales de contrataciones públicas es lo que accedimos porque de manera oficial aquí no, nos dimos cuenta de las irregularidades graves que tiene la gobernación de Itapú en materia de obras. Son 51 obras, algunas en proceso de ejecución, otras ya con contratos finalizados, son 14 obras ya con contratos finalizados que no han certificado, algunas al 50%, otras al 60%, y que no existe una solución legal al respecto porque ya están con vencimiento de póliza, inclusive fuera de rango, fuera de contrato, y que no se les ha hecho ningún proceso al respecto para tratar de solucionar y adecuar eso a lo que hoy corresponde. O sea, son problemas administrativos graves porque compromete presupuesto del periodo 2023 y si existe un problema judicial, inclusive va a comprometer presupuesto del 2024. Además de eso, se tienen 20 obras impugnadas por graves falencias en la cuestión administrativa, donde la anterior administración del señor Cristian Brunaga ha incurrido en numerosas irregularidades, pero son obras comprometidas que se pagaron anticipo en algunas de ellas y solamente quedó en esa situación, en esa instancia, ya que no cuenta con código de pago de certificados para el proceso siguiente. ¿Por qué hacemos esto? Porque la actual administración yo creo que debería preocuparse y ocuparse en arreglar la casa en todos los compromisos vigentes, actuales, y no en realizar nuevos llamados sin siquiera intentar solucionar los problemas que están teniendo hoy. Son 51 obras que, inclusive eso, tiene un compromiso de muchos millones de guaraníes de que si nosotros hoy solamente nos preocupamos en firmar nuevos contratos, en pagar anticipos y que ninguna de las obras concluya, vamos a generar un conflicto grave de intereses administrativos para la siguiente administración gobernamental que inicia a partir del 15 de agosto. ¿Ustedes van a hacer cargo de eso? Entonces, lo que nosotros solicitamos a la actual administración de la gobernación es que primeramente nos aboquemos en solucionar los problemas vigentes, en pagar certificaciones de obras que están hoy vigentes y en proceso, en solucionar problemas judiciales que se tienen a las diferentes obras y ver la situación de los contratos que ya han sido vencidos. Y también, lo grave que mencionó recién acá el doctor Sixto, es la situación del apuro, porque se está haciendo de una manera no antes utilizada, no quiere decir que sea irregular, que es en un proceso abreviado, corto, de ocho días de plazo, hacer un llamado a licitación por la merienda y el almuerzo escolar de compromisos de la administración, prácticamente el 50% de la administración de Javier Pereira va a estar comprometiendo él ahora en un periodo corto. ¿Por qué la necesidad de hacer contratos donde compromete el periodo 2024 y 2025 del almuerzo y merienda escolar en esos dos rubros, que ambos sumados suman el 53% del presupuesto de la gobernación del departamento de Itapúa? Nosotros solicitamos que esta sea la administración que comprometa, que llama a licitación y que adjudique a las empresas que realmente van a cumplir en ese proceso de dos años ese llamado. Los plazos legales nos dan la posibilidad de que eso pueda estar, inclusive el llamado en este año, en septiembre, se pueden subir los pliegos, en octubre hacer los llamados, las publicaciones. Entonces, hoy nosotros solicitamos a la actual administración que pueda él entender esto. Recientemente estuvimos viendo que es la misma situación que está realizando el señor presidente electo, Santiago Peña, a la administración saliente de Mario Audo Benito, o sea que esto es normal. Y pedimos que el señor gobernador actual entienda de esta necesidad que nosotros tenemos de garantizar de que esta sea la administración responsable de la ejecución del presupuesto 2024 y 2025 de la gobernación de Itapúa. Bueno, simplemente para dar información, el compromiso asumido supera los 19 mil millones de guaraníes que está pendiente de pago en los 51 llamados, por lo tanto no es poca cosa. Es algo que nos debe, no solamente ocupar, nos debe preocupar. También quiero informarles a los concejales departamentales, a los 21 concejales departamentales que tomen nota el día de la sesión orinaria, el día lunes, a interiorizarse en la situación que se encuentran las obras que ellos mismos habían rechazado, que a pesar de eso se habían pagado los certificados, en este caso los anticipos. Se pagaron los anticipos y hoy se encuentra con un problema serio. Son parte del proceso de administración de este gobierno departamental, los 21 concejales departamentales. No solamente se deben ocupar, se deben preocupar porque ellos también son parte de esta actual administración departamental. Nosotros queremos cooperar, nuestra intención es poner en orden la casa. Estos meses que nos sobran queremos cooperar con el actual gobernador, Cristian Ríos, y su equipo. Queremos nosotros poner en condiciones y lo que corresponde al año 2024, 2025, 2026, que dejen a cargo de lo que va a ser nuestra nueva administración. Estamos rodeados de personas capaces, honestas, con mucho conocimiento y bueno, esta información es la ciudadanía del departamento, lo debe saber. Algo más general. Licenciado. Sí, por lo expuesto también decir que finalmente la propuesta de solución que se presentó al gobernador actual es suspender la convocatoria de los procedimientos de licitación pública nacional para la adquisición de la provisión del almuerzo escolar y la merienda escolar. Y realmente este sistema de llamado nunca antes se había hecho en la gobernación de Itapúa. Es la primera vez que se está haciendo esta modalidad y el tiempo que conlleva es demasiado corto. Consideramos que es falta de debida justificación para dar inicio al procedimiento, ya que el gobernador electo que va a asumir en agosto de 2023 va a tener tiempo suficiente para realizar el procedimiento de llamado a licitación para el almuerzo y así también para la merienda escolar que actualmente se tiene previsto con contrato suscrito ya en el año 2021 que se había adjudicado para el año 2022 y 2023, que realmente es innecesario hacer este llamado por el hecho de que los niños y niñas de las escuelas tienen asegurado obtener el almuerzo en este año 2023. Se va a remitir a la Junta Departamental, así también a la DNCP y al Ministerio de Educación. De esta manera, la conferencia de prensa donde se anuncia el pedido expreso a la actual administración de la gobernación de Itapúa para la suspensión de las licitaciones en cuanto a lo que es almuerzo y merienda escolar que comprometería gran parte del periodo del gobernador electo Javier Pereira y así mismo el hallazgo de varias irregularidades, varias obras, más de 50 que tendrían problemas en cuanto a la ejecución, muchas de ellas inclusive han sido impugnadas.